Este proyecto consiste en un proyecto divulgativo y educativo que lo que pretende es poner en valor el patrimonio pesquero de Cartagena. Como objetivo fundamental es dar a conocer a la población las singularidades de la pesca y la importancia que tiene la actividad pesquera en nuestra ciudad, promover el consumo de pescado y sensibilizar el valor acerca de los caladeros, el valor medioambiental que tienen estos caladeros. En cuanto a los contenidos que ofrece, gracias a Funambula, son una serie documental de cuatro capítulos, un cuaderno didáctico de cinco capítulos y además un manual muy completo, donde cuatro personajes nos van a acompañar desde que el pescado llega a la lonja de Cartagena hasta que se pone a disposición de los compradores en el mercado de Santa Florentina y hay cuatro personajes que nos acompañan en este viaje. A partir de septiembre desde la Concejalía de Educación se va a poner en marcha un programa Conociendo la Pesca en colaboración con la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Galpemur. Este es un programa, creemos que es importante, ya que va a permitir que los alumnos conozcan cuáles son los recursos de nuestro entorno, como es el puerto Santa Lucía. Además, el hecho de contar con los escolares de forma indirecta también va a implicar a las familias y eso siempre es garantía de éxito. Por tanto, a partir de septiembre pondremos en marcha este programa, conocerán todos los escolares la singularidad de la pesca y estamos seguros de que tendrá mucho éxito esta iniciativa.